La Z-101 institucionalizó en República Dominicana la práctica de colocar comentaristas que representaban una parcela política. Pero luego del éxito inicial de esa táctica que según se dice fue ocurrencia de Bienvenido Rodríguez, a los partidos le gustó la idea y no solo comenzaron a influenciar en Bienvenido recomendándole un comentarista X, no solo representando a un partido, sino incluso internamente. Ah mira que si fulano es de Danilo, hay que buscar a Bengano que es leonelista y colocarlo en la Z. Esa práctica se mantiene. En los medios que hoy día están relevando a la Z-101, como es el caso de RCC Media y adivinen quién más, a la Folk y Media Group. Recientemente se dio el despido sorpresivo de José Martínez Brito, pero la posibilidad de que Martínez Brito vuelva a esto no es radio, amén de que él haya dicho que no vuelva a trabajar con Alofoque. Pero bueno, estamos hablando de un comunicador, de una figura pública que igual también se expresó en unos términos muy agresivos contra Danilo Medina y sin embargo ahí está en su partido. O sea que yo no tomo como algo de escrito en la piel, tatuado en la piel, aquello de yo no vuelvo con él. Porque la realidad es que el PLD ha recibido un duro golpe con esto. Porque el PLD estaba contando con la exposición de José Martínez Brito en la plataforma de Alofoque. Esta realidad hace casi indispensable que el tema se tenga que resolver. Y lo primero que voy a decir es que tanto Danilo Medina como el propio Abel Martínez han tratado de convencer a Santiago Matías para que dé atrás con este asunto. ¿En qué tenor? ¿A qué posible acuerdo se habrá llegado? Eso yo no lo sé. Ahora, Abel Martínez y Danilo Medina necesitaban a un José Martínez Brito en esto no es radio. Pero si el asunto no se consigue, ¿adivinen qué? ¿Por qué parece imperioso colocar a José Martínez Brito ya sea en la Z101 o en cualquiera de los programas de mayor tráfico de RCC-MIDI? Porque al abogado y comunicador hay que mantenerlo vigente en los medios de comunicación. Yo les voy a dar a ellos una tercera idea. Si no se puede con Alofoque, si no se puede en la Z, si no se puede en RCC-MIDI, pónganle un canal de YouTube al muchacho y activenle las turbinas como se dice. ¿Qué se puede hacer? ¿Están todavía a tiempo para lograr que José Martínez Brito se mantenga en vigencia? No sé en qué quedaría un programa que él tiene al mediodía en las emisoras del también experimentado empresario de la comunicación o gerente de comunicación Paíno Pichar. No sé en qué quedaría eso. De repente, no creo que Paíno le desagrade eso porque Paíno es una persona de, digamos, open mind, como se dice en buen dominicano. Pero esa es la realidad. Si tanto Abel como Danilo logran convencer a Alofoque, es muy posible que tengamos de vuelta a José Martínez Brito en Estones Radio. Mientras tanto, Alofoque le echa vaina a José Martínez Brito con la exposición que le da a Pedro Casal. Usted ríase de ese hechismo. Ahora bien, señores, yo pudiera pensar al final del día que la razón por la cual Santiago Matías despidió sorpresivamente, entre comillas, a José Martínez Brito no era otra más que precisamente esto que está ocurriendo ahora, que Abel Martínez y que Danilo Medina tengan cada uno por su lado que comunicarse ellos, buscarle el lado a Santiago Matías, lo cual lo coloca a él en una situación de poder. Es interesante, no podemos, una vez más, cometer el error de subestimar a Santiago Matías, porque sin dudas el despido fue un asunto estrictamente político. Pero ahora Abel y Danilo, que querían a un Martínez Brito con exposición mediática, tienen que colocar al joven comunicador. Y lo primero es lo elemental, vamos a tratar de convencer al joven Santiago Matías para que reconsidere eso, si pasó algo por ahí, que hagan las paces y que se vuelva. Pero si no, ellos están dispuestos a seguir tocando teclas o puertas para colocar a Martínez Brito en cualquiera de los programas de RCC Media o, repito, finalmente, en la Z101. Esto es lo que hay actualmente con este tema y se inscribe en aquella forma de comunicación de poder que inauguró en este país, Bienvenidos Rodríguez, cuando se estaban dando los primeros pasos de aquella fase del gobierno de la mañana que terminó por catapultarlo a ser un fenómeno mediático de más o menos una década que se convirtió simplemente en la raíz de todo tipo de noticia en República Dominicana. Hoy día ya no es así. Tenemos figuras como Ramón Tolentino, Rafael Guerrero, que han tomado de manera agresiva ese relevo, aunque no necesariamente tengan que ser sus primicias, solo políticas. Así están las cosas, señores, en el ámbito de la comunicación de poder en nuestro país. Abel y Danilo Medina con las pilas puestas para hacer que José Martínez Brito vuelva a una plataforma reconocida, porque parte de su crossover de la fuerza del pueblo al PLD conllevaba eso. Un Martínez Brito crítico, pero en esta ocasión hacia la figura de su mentor, Leonel Fernández. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Oigan por qué una vez más Luis Abinader depende de la figura de Hipólito Mejía. Hasta ahora Hipólito maneja un discurso creíble de un apoyo total a la reelección. Hay una verdad que no se dice mucho pero pesa. Luis Abinader no cuenta o no confía en su cuerpo de funcionarios. De esos funcionarios que están ahí, miren, y esto no es una exageración, Luis Abinader confía en no más de los dedos que usted cuenta en la mano ahora. Ahí está Deligne Ascensión, es evidente que confía en ese ministro. Ahí está Yayo Sanzo Abatón, es evidente que confía en ese ministro. Es evidente hasta ahora también que confía en el director de la Policía Nacional. Ahí hay tres ya. Los otros dos, usted adivine. Porque yo nada más seré tres y los mencioné. Pero no pasan de cinco los funcionarios en los que confía el presidente. Sin embargo, un pool de cinco funcionarios no es suficiente para mantener un proyecto reeleccionista. A mente que usted cuente con la constitución que lo avale. Usted tiene ahí a un Guido Gómez Mazara, a un Ramón Albuquerque y a un David Collado. Porque Abinader no confía en David Collado. Cualquier resbalón que dé el presidente, ahí está David. No es en el 28, es en el 24. Tengan eso claro, señores. Entonces, ¿por qué traigo esto al ruedo? Bueno, pues por lo siguiente. Si yo no confío en mis funcionarios y la sumatoria del pool de los pocos en los que yo confío no me da una figura como Hipólito Mejía, pues entonces, indefectiblemente, yo tengo que volver a caer en Hipólito para sustentar mi reelección. No es que Delicine no cuente, no es que Yayo Sanzlo Batón no cuente, no. Es que como desconfío en tanta gente, solo una figura del peso de Hipólito podría a mí garantizarme una gestión de manejo de conflicto por algo muy pendejo. Es un expresidente y es una figura de trayectoria internamente en ese partido. Aquí no estamos hablando del Hipólito Mejía que quebró o que le quebraron el país, yo no sé. No estamos hablando del Hipólito Mejía que perdió las elecciones del 2004. No, no, no. No es de ese Hipólito Mejía que estamos hablando porque no es hacia afuera que lo van a juzgar. Son los de adentro que le van a pasar el filtro. Bueno, el Hipólito, presidente, 50 años en política, más de 50. Usted me está copiando y ya por dónde voy. Y Hipólito Mejía es la única figura de peso que le puede hacer el fronte a Ramón Albuquerque y a Guido Gómez Mazara. Independientemente de la consideración personal que tenga usted de cada uno de ellos, en la práctica, en el Juego de Poder, en ese partido no hay otra figura, no hay otro gerifalte que pueda hacerle el enfrentamiento. A Guido Albuquerque y al que sabe. Pero además, otro factor importante es que, y aquí viene el asunto, es que Hipólito se puede vender como un elemento conciliador ante el tema de quién será el candidato en el 28, teniendo a David conspirando. Porque la conspiración de David no compromete solo a Carolina, sino también a Luis Abinader. Y es ahí entonces donde, por inercia, Hipólito Mejía y Luis Abinader tienen un enemigo en común. Entonces, Hipólito, siendo inteligente, para cerrarle totalmente el paso a David, ¿qué hace? Se suma a la reelección de Luis Abinader, pero contando con que en el 2028, Luis le endoce todo su poder, liderazgo, lo que sea, y bendiga entonces el proyecto de Carolina. Es ahí donde David Collado, pendejamente en buen dominicano, se abre dos frentes. Uno con el presidente, y otro con el proyecto de la hija del expresidente Mejía. Por eso digo, Luis Abinader está obligado a, si se quiere, delegar gran parte de su proyecto reeleccionista en el experticio de Hipólito Mejía. Porque él no cuenta o no tiene confianza en sus funcionarios, más allá de tres que mencioné y otros dos que hay por ahí, que honestamente a ciencia cierta no sé quiénes son. Esa es la realidad de la reelección a este segundo. Hipólito sabe perfectamente que apoyar a Luis ahora y verse como el garante de esa reelección compromete humanamente en el año 2028 a Luis Abinader. Pero además, otra ventaja, Luis Abinader es una persona a la cual Hipólito puede hablarle de manera frontal. Así, independientemente de que haya sido dos veces presidente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el que le dio el chance y lo puso como candidato vicepresidencial en el año 2012 fue Hipólito. A Luis Abinader en este país casi nadie le conocía. Así de simple. Esa es la realidad a este segundo detrás de la reelección. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Tú sabes que yo tengo que aprovechar la oportunidad que estoy haciendo amistad contigo que eres mexicano y reclamarte a ti, ¿verdad? Que tienes que responder en nombre de tu país. Reclamar. Claro. Reclamar al mexicano. Porque yo me sentí engañado, estafado con la imagen del mexicano que la televisión mexicana me vendió desde mi infancia hasta mi adolescencia y que empecé a descubrir al verdadero mexicano que coincide con luego todos los mexicanos que conocí en persona y como te conozco a ti cuando empecé a ver cine y cine de autor, ¿no? Ahí vi que que había otra realidad del mexicano en todos los sentidos en cuanto a lo físico también. Te digo esto porque las novelas mexicanas esas novelas que fueron éxito de audiencia en toda Latinoamérica. Telenovelas. Sí, telenovelas porque bueno era uno de los grandes promotores de México eran las telenovelas a nivel mundial. Entonces uno que se crió con su mamá viendo telenovelas mexicanas pues uno veía la fisionomía del mexicano el rubio, ojo verde, tú me entiendes. Y de repente cuando aparecía alguien con rasgos indígenas era muy poco en porcentaje al staff de la novela y siempre en personajes relegados, ¿no? Sirvientas, los choferes, los jardineros. Luego cuando empecé a ver cine de autor empecé a ver cine como el de Arturo Risten y vi, oye, pero mira. Se escribió para Televisa varios guiones de telenovelas. Sí, también hice una película que he adaptado a una novela dominicana El Carnaval de Sodoma él hizo la película y ahí tú empecé a ver mexicanos que coincidían más con lo que yo veía a diario aquí con gente común y corriente, gente no tan bonita, ¿verdad? Físicamente, pero muy hermosa por dentro. Y ahora que te tengo aquí, aparte de reclamarte de eso, que me engañaron, ¿cómo eso se siente en México? ¿Cómo ustedes internamente se sienten en México con eso? ¿O eso ha cambiado? Yo creo que ese reclamo tienes que hacérselo a Emilio Azcárraga Vidaurreta y después a Emilio Azcárraga Jan, pero antes a Emilio Azcárraga Milmo, que ese fue el tigre, él fue el que realmente creó todo este auge de telenovelas. ¿Quiénes son? ¿Por qué te digo? Esos son los dueños de Televisa, el papá, bueno, el abuelo, digamos el patriarca que fue Emilio Azcárraga Vidaurreta, que fue el que formó primero la XCW, que era la estación de radio principal y más popular de México por los años 30, XCW de ahí surge Telesistema Mexicano que es lo que ahora se conoce como Televisa pero obviamente es una evolución pasan años después del que el radio o la radio como le dicen haya tenido ese auge en México y en toda América Latina es un proceso del cual esa familia la familia Azcárraga son parte fundamental de la televisión y de la industria de la música en México entonces desgraciado entonces desgraciado